Listo, hoy en Tapiforros vamos a mostrar una silla que viene personalizada con el logo de Grande Fauz con el logo de Samuel y acá estamos en el asiento esta es una silla de la línea económica de Tapiforros y vamos a mostrarles esto es lo que viene viene con bracitos anodinónicos, como se ve acá viene reclinable, volamos aquí con la palanquita hasta acostarse levanta la palanquita y vamos a mostrar el cilindro neumático que está acá a la palanquita para que ya sube, suba, o vaya viene con cositas de su diamante, viene con su lumbar y el material automotriz que se llama perrojuelos chapitas para los coines y viene con una palanquita negras y de arañita en color negro también la única en Tapiforros